¡Mi gente bonita! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Mexicanos y mexicanas, especialmente el día de hoy en este 5 de mayo y es que el vídeo de hoy nos trae información bien importante acerca de esta fecha que es muy nombrada especialmente en este país. E inclusive les cuento que hay lugares acá, restaurantes que llevan ese nombre 5 de mayo y uno dice ¡Uy! ¿Pero qué pasó? Inclusive mucha gente se confunde y cree que este es el día de la independencia de México pero vamos a ver qué fue lo que realmente sucedió y qué fue lo que realmente se representa, ¿no? Porque pues fue una batalla, entonces vamos a ver en qué consistió la cuestión. Ustedes saben que yo siempre estoy por acá tratando de aprender y muy activa. Oigan, pero antes de empezar con el vídeo quiero que observen este peinado tan apoteósico. Eso pasa cuando uno ya no tiene que más inventarse, ¿olen? Ya estoy con estos peinados así, todo tipo de las películas, esas antiguas donde les hacían trenzas y cosas extrañas a las reinas o a las diosas de yo no sé qué. Así me quiero sentir, no de otra manera. No tan loca. No mentiras, aquí es para inventar y con todo este pelero, todo este cabello que yo tengo, pues lo que tengo que hacer. Bueno, pero antes de empezar este vídeo quiero recordarles que se queden hasta el final el día de hoy especialmente porque hay saluditos, hoy hay saluditos, así que quédense hasta el final. Recuerden que siempre les dejo aquí en la descripción el link directo de los vídeos a los que reacciono para que vayan al canal, se suscriban, dejen su like y dejen su amor por esos lados. Al igual que dejen su amor por estos lados. Ustedes ya saben cómo es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es darle un like a este vídeo, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis vídeos, apoyen ustedes, porque si no me apoyan ustedes, entonces ¿quién? Háganme el favor y me explican. Dejen una pasadita también por mis otras redes sociales. En todas mis redes sociales estoy de la misma manera, Alexa López Col, como de Colombia, Alexa López Col. Así que bueno, pásense por mi Instagram, TikTok y Facebook. Bueno, ahora sí, a lo que venimos. Vamos, el título de este vídeo es ¿Por qué Estados Unidos festeja el 5 de mayo? La batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862. ¡Hagámosle! ¿Sabías que una batalla librada en México salvó a los Estados Unidos de una invasión francesa? Esa batalla fue de tal importancia que México es celebrada cada año como día festivo nacional, pero más impresiona que es celebrada en casi todos los Estados Unidos. Incluso los presidentes estadounidenses han conmemorado esa batalla en honor a México, siendo una de las fiestas más importantes en el país estadounidense y la más importante de origen latino, ya que es celebrada por los más de 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. Pero mucha gente estadounidense piensa que ese día se celebra la independencia de México, pero no, esa es el 16 de septiembre. Pero lo que ellos festejan es el 5 de mayo, ese día se libró una batalla en México, que definió tanto la historia mexicana como la estadounidense. Es por eso que en este video veremos sobre por qué Estados Unidos festeja el 5 de mayo y su importancia histórica en ambos países. Pero antes no olvides suscribirte al canal y dejar tu like si te gustan estos tipos de videos. Así que empecemos. Para entender bien todo esto, tenemos que remontarnos hasta el año 1861. Nos encontramos que en Estados Unidos ha iniciado una guerra civil entre los estados del norte contra los confederados del sur que buscaban separarse de la unión. Esta guerra había iniciado principalmente por la prohibición de la esclavitud en la que 13 estados del sur de Estados Unidos no les agradaba nada a esto, ya que los estados del sur, al ser más de economía del campo, dependían del trabajo de la mano esclava, ya que era muy barata para ellos y la guerra civil o guerra de secesión, que estalló el 12 de abril de 1861, lo cual mantendría a los estadounidenses muy ocupados entre ellos mismos. Estados Unidos tenía su llamada Doctrina Monroe, América para los Americanos, en la que ninguna nación extranjera de otro continente podría intervenir o incursionar sin permiso de ellos en los demás países del continente, pero al estar en la guerra civil no podrían mantenerla. A lo que varias naciones europeas aprovecharon el momento para incursionar en Latinoamérica. Ahora México, en 1861, igual estaba en difíciles momentos, pues tras la guerra de reforma, que duró tres años entre 1857 y 1860, entre el gobierno liberal de Benito Juárez contra los conservadores, México saldría muy endeudado y en crisis económica, a lo que el nuevo presidente Benito Juárez, tras haber ganado la guerra de reforma, suspendió los pagos de la deuda externa a las tres potencias europeas, España, Inglaterra y Francia, a lo que estos tres países firmaron una alianza para exigir al gobierno mexicano sus pagos de la deuda, amenazando con intervención, llegando cada quien con sus barcos de guerra a México. Pero por suerte, el gobierno mexicano llegó a un acuerdo con los españoles y los ingleses, donde sí se les pagaría sus deudas en cuanto pudieran, retirándose sin problemas, pero los franceses no. El emperador del segundo imperio francés, Napoleón III, no buscaba sólo cobrar una deuda que apenas era de dos millones de pesos, más bien Napoleón quería intervenir de manera militar en México, con el fin de establecer una monarquía con un emperador europeo, para tener a México como un estado satélite, al ser vecino de los Estados Unidos, y éste tenía el apoyo de los conservadores mexicanos que apoyaban la invasión. Las principales razones de Napoleón de hacer esto, era principalmente expansionismo colonial, las riquezas que albergaba México en sus recursos minerales y naturales, la posición estratégica del país al tener puertos marítimos en dos océanos, además de que Napoleón veía en apoyar militarmente a los estados del sur en la guerra civil, de manera que teniendo el control de México, Napoleón podría movilizar a sus tropas hacia Estados Unidos, con el fin de debilitar aún más a los estadounidenses, que se estaban volviendo una potencia emergente, por lo que el gobierno de Abraham Lincoln se preocupaba de esto, y tratarían de no empeorar las relaciones con los franceses, por eso era vital que Francia tuviera primero el control sobre México, así que a inicios de abril de 1862, la guerra entre México y Francia había empezado, la primera invasión fue de 6.000 franceses, bajo el mando del general francés Charles Ferdinand, el conde de Lourenses, que marcharía con destino a tomar la ciudad de México, el ejército francés en esa época, era uno de los más poderosos del mundo militarmente, llevaban sin perder una batalla desde 1815 en Waterloo, por lo que su confianza estaba muy en alto, mientras que el ejército mexicano, bajo el mando de Ignacio Zaragoza, junto con poco más de 5.000 mexicanos mal armados, muchos eran civiles, se enfrentarían contra un enemigo más poderoso, los franceses pensaron que tomar México, sería cuestión de unos tres meses, teniendo primero una batalla en las cumbres de Acuccingo, el 28 de abril, siendo victoria francesa, pero sería el 5 de mayo, a las afueras de la ciudad de Puebla, donde tendrían la gran batalla, si la ciudad de Puebla caía, los franceses avanzarían sin problemas a la ciudad de México, por lo que era vital ganar esa batalla, y lo único que lo impedía, eran los puertes de Loreto y Guadalupe, así que a las 11 de la mañana del 5 de mayo, empezaría la batalla de Puebla, los franceses disponían de sus tropas de élite, suavos argelinos, temidos guerreros, de hasta 1 metro 80 de altura, fieros soldados para el combate cuerpo a cuerpo, estos se enfrentarían contra las tropas mexicanas, en las colinas de los puertes, pero son rechazados en el primer asalto, y los franceses volverían a intentarlo, una segunda vez para tomar los puertes, pero también fueron repelidos en ese ataque, sería el tercer intento, donde se daría un encarnizado combate, donde los indígenas de Tetela de Ocampo, Zacapuáxla y Xochipulco, con machetes, hicieron retroceder a los invasores, incluso los franceses, lograron llegar al fuerte de Loreto, donde escalaban las paredes de la fortaleza, a tal grado, que los mexicanos tenían que lanzar, las balas de cañón, a las cabezas de ellos, en ese tercer ataque, también fueron repelidos, a lo que entra, la caballería mexicana de Porfío Díaz, que los persiguió en la huida, tras cinco horas de combate, la batalla, había terminado, con victoria para México, nadie se esperaba, ese triunfo, que fue conocido, en toda Europa, Sudamérica, y en los Estados Unidos, desde ese 5 de mayo, sería, una fiesta, celebrada en México, que a pesar, de que la guerra entre México y Francia, siguió, hasta 1867, esta victoria, fue importante, por varias razones, a pesar, de que un año después, en 1863, los franceses, volverían, con 30 mil soldados, y sitiarían, la ciudad de Puebla, por 62 días, hasta que cayó, y tomaron la ciudad de México, ese año, aún así, la guerra entre México y Francia, no había acabado, pero la batalla de Puebla, es importante, por la razón, de que atrasó la invasión, un año, Napoleón pensó, que en tres meses, habrían tomado la capital, pero no, la invasión, se quedó estancada, un año, a lo que le dio, un año de tiempo, al gobierno, de Abraham Lincoln, para derrotar, a los confederados del sur, que iban ganando, hasta que el primero de julio, de 1863, se da, la batalla de Ketinsburg, donde las tropas del norte, derrotan, a los confederados, en una victoria decisiva, esta batalla, es considerada, un punto inflexivo, en la guerra civil, ya que desde ese momento, los del norte, empezarían, a tomar control, sobre los confederados del sur, y la guerra civil, terminaría, en abril de 1865, con victoria de Abraham Lincoln, para ese entonces, en México, se había establecido, el segundo imperio mexicano, bajo el control francés, pero los republicanos, del presidente Benito Juárez, aún seguían luchando, en el país, a lo que ahora, en ese momento, el presidente, Abraham Lincoln, que era amigo, de Benito Juárez, podría ayudarlo, enviándole armas, y dinero, pero poco después, Lincoln, es asesinado, a lo que asuma el poder, el nuevo presidente, André Johnson, donde siguieron apoyando, al gobierno de Juárez, ya que el gobierno, estadounidense, nunca reconoció, al imperio mexicano, de Maximiliano Daxburgo, Napoleón, al ver que el imperio, sería un fracaso, empezaría a retirar, sus tropas de México, a inicios de 1866, porque al terminar, la guerra civil, en Estados Unidos, estos amenazaban, a Francia, de intervenir, de manera militar, si no se retiraba, además, de que la intervención, de México, le estaba saliendo, demasiado costoso, ya habían perdido, a más de 9000 franceses, por la guerrilla mexicana, por lo que se decidió, empezar, a retirar, a los franceses del país, todo por la batalla, del 5 de mayo, que retrasó, sus planes de invasión, por un año, al final, México terminaría, expulsando a los franceses, en 1867, ya tengo un video, donde hablo, solo de la intervención francesa, donde le explico, más a detalle, desde ese entonces, la batalla de Puebla, logró el objetivo, de dar tiempo, más de un año, a los Estados Unidos, de ganar la guerra civil, de otro modo, si los franceses, fueran ocupados, la capital de México, de 1862, de inmediato, empezarían a planear, una alianza, con los confederados del sur, y una invasión, por el estado de Texas, que era parte, de los confederados, ya que los estados del norte, tenían bloqueado, los puertos, de los estados del sur, es por eso, que aunque solo fue una batalla, que retrasó la invasión, fue de suma importancia, para México, y Estados Unidos, además de que levantó, el patriotismo, de los mexicanos, al vencer, a un enemigo, que los superaba, en casi todos los aspectos, militares, en la actualidad, es una de las fiestas, más celebradas, en ese país, pues tras la masiva, migración mexicana, a este país, en 40 años, muchas fiestas mexicanas, y costumbres, fueron adoptadas, en Estados Unidos, y como cada año, el 5 de mayo, era cada vez más celebrado, Estados Unidos, decidió volverlo, una fiesta también, en su país, ya que México, al ser el primer país, con más presencia, en Estados Unidos, muchas tradiciones mexicanas, se celebran, ahora en ese país, se estima, que hay más de 40 millones, de mexicanos, ya sean mexicanos, nacidos en ese país, como mexicanos, que emigraron, y que viven, en Estados Unidos, el 5 de mayo, incluso, es más celebrado, en ese país, que en México, tanto que se hacen, celebraciones, como las luchas libres, desfiles, mucha comida mexicana, es uno de los días, que más se consume cerveza, y hasta los presidentes, de Estados Unidos, conmemoran, la batalla de Puebla, en honor a los mexicanos, que lucharon ese día, de hecho, en la capital del país, hay una estatua, en honor al presidente, Benito Juárez, y también, en el estado de Texas, hay una estatua, en honor al general Ignacio Zaragoza, que derrotó, a los franceses ese día, ya que Zaragoza, nació en Texas, cuando ese territorio, era aún parte de México, ahora ya sabes, porque el 5 de mayo, es una batalla, y fiesta importante, en ambos países, espero les haya gustado, este video, si es así, apóyame con un like, y suscríbete a mi canal, puedes apoyarme, compartiendo este video, en tus redes sociales, y hasta la próxima. Excelente video informativo, les cuento, que cuando yo estaba, en el colegio, en la escuela, no era muy amante, de la historia, de nada, no me gustaba, no le encontraba, como sentido, yo decía, ay, pero si esa vaina ya pasó, yo para qué, necesito aprender de esto, yo era más, de ciencias naturales, me llamaba más la atención, me gustaba más, me parecía más interesante, sociales, historia, geografía, todo eso, cero, a medida que fui creciendo, pues mis gustos, fueron cambiando, y empecé a aprender, y a interesarme, en la historia, ya yo creo que, incluso de grande, o sea, hace relativamente poco, yo creo que como, por ahí unos que, dos, tres años, más o menos, empecé como a interesarme, a decir, pero espere, qué pasó aquí, qué pasó allá, además de que las circunstancias, ya pues de haberme venido, hacia acá, y empezar a ver otras culturas, y empezar a entender otras cosas, la parte de la geografía, también empecé como a interesarme, un poquito más, en todos esos temas, y es muy chévere, ahorita que estaba viendo el video, empezar a conectar eventos, de lo que sucede, en ciertos años, de lo que estaba pasando, en una parte del mundo, comparado con lo que estaba pasando, en la otra parte, en el otro continente, bueno, en fin, empecemos a hablar, de que el tema de las guerras, es algo bien complejo, es algo bien complicado, que yo digo, wow, o sea, cuando yo he tenido la oportunidad, de ver documentales, series, películas, y cada vez que ilustran, la manera en como se han llevado, a cabo estas guerras, yo digo, es en serio, es en serio, que nosotros tuvimos que pasar, por todas estas guerras, y aún así, seguimos actuando igual, y aún así, no lo entendemos, y aún así, todavía es peor, porque hoy en día, contamos con tecnología, inclusive más invasiva, y más dañina, para destruirnos, a nosotros mismos, y al planeta, entonces yo digo, no hemos aprendido, o sea, es bien, bien increíble, esa parte, empecemos hablando, de la guerra civil, en los Estados Unidos, esta guerra, oigan, les cuento que las alergias, me tienen mal, por lo del cambio de la estación, y que ya empieza todo a florecer, y el polen, y esto, entonces, estoy ya empezando, con estas alergias, esta guerra civil, ha sido de las guerras, yo creo que ha sido, la ha sido la guerra, no, yo creo, ha sido, la guerra más difícil, por la que Estados Unidos, ha tenido que pasar, y es una guerra, entre ellos mismos, hágame en el bendito favor, sí señores, como lo están escuchando, como lo mencionaba, en el video, era una guerra, entre ellos mismos, ¿por qué? porque los del sur, no querían, que se aboliera la esclavitud, y los del norte, sí, esto variaba, ¿por qué? porque pues dependiendo, de lo que se cultivaba, y lo que se daba, y lo que se comercializaba, en cada una de estas partes, pues algunos sí decían, oiga, no, pues me parece inhumano, que tengamos esclavos, está bien, no, pues tenemos que hacer algo, para que estos derechos, de todos los seres humanos, sean los mismos, y bueno, y por otro lado, había gente que decía, no, no, pero como yo voy a perder, la producción de mis cultivos, del algodón, de lo que fuera, que estuvieran cultivando, yo necesito continuar, con mis esclavos, especialmente, estamos hablando, de la esclavitud, de los morenos, no, es justamente, de ellos es que estamos hablando, entonces, fue tan dura, esta guerra, fue tan difícil, que conllevó, a esta guerra civil, entre los mismos, estadounidenses, unos del norte, y otros del sur, porque simplemente, pues no coincidían, en sus ideas, entonces, uno dice, sí, esa guerra, que dejó tantos muertos, que dejó tantas cosas, fue entre ellos mismos, entonces, estaba justamente, el presidente Lincoln, que es uno de los presidentes, más importantes, y más emblemáticos, y reconocidos, justamente, porque le llaman, el libertador, de la esclavitud, no, he freed the people, from the slave, los liberó, de la esclavitud, y por eso, es que es famoso, inclusive, muchos, es muchas escuelas, librerías, muchas calles, aquí en Estados Unidos, tienen los, el nombre de, en honor a él, pues el apellido de él, y estaban explicando aquí, que mientras él estaba, en esa lucha, de esa guerra tan compleja, justamente, por otro lado, estaba Francia, mirando, a ver, cómo era que podía metérseles, por los bordecitos, ¿no? como dicen por ahí, a ver cómo se podía meter, para obviamente, debilitar, también, en una de las potencias, en ese momento, que pues, era claramente Estados Unidos, entonces, ¿cómo lo podía hacer? Pues, metiéndosele por el borde, cruzando México, y llegando justamente, a debilitar el sur, por la frontera, y continuar hacia adelante, será como, el objetivo, pero, justamente, en esta batalla, que se liberó en Puebla, el 5 de mayo, pues, no les quedó tan fácil, a los franceses, como ellos creían, ellos decían, ay, no, mijitos, esto aquí lo solucionamos facilito, en tres meses, hacemos nuestro desmadre, y seguimos avanzando, y cruzando por todo México, hasta llegar a nuestro objetivo, que es Estados Unidos, inicialmente, en el borde. No fue tan sencillo, como ellos creían, y esto, inclusive, se tardó un año, un año que le sirvió, al presidente Lincoln, pues, para que no fueran invadidos, por Francia. De todas formas, pues, Francia terminó ganando la guerra, pero, por lo menos, les dieron, les dieron con qué, les pelearon, como dice, les dieron sus momentos difíciles, en la lucha, justamente, en esta batalla, en Puebla, y es que es bien curioso, ver como antes, la gente, sin tener experiencias, simplemente siendo civiles, les tocaba, quisieran o no, salir a pelear estas guerras, o sea, ustedes se imaginan, o sea, si nada más, en las circunstancias, que estamos hoy en día, imagínense ustedes, que tuvieran que salir, a pelear, dejar su familia, dejarlo todo, o sea, es muy complicado, nosotros a veces, solo recordamos, y decimos, sí, terrible, no, pero de verdad, uno ponerse en la posición, de estas personas, por un momento, y decir, wow, lastimosamente, ha sido la única manera, en que nosotros, como seres humanos, nos podamos dividir, entre países, y organizar, y bueno, todo este tema de cosas, que obviamente, a veces no tienen ningún sentido, pero bueno, para continuar con el tema, entonces, pues se dio esta batalla, en Puebla, y es por esto, que Estados Unidos dijo, oigan, ¿sabe qué? Mexicanos, muchísimas gracias, porque pues ustedes, nos ayudaron a retenerlos, ayudaron a que ellos, no nos invadieran, porque si no hubiera sido, por eso, ellos hubieran seguido, hacia adelante, y eso me hace conectar, este evento, con justamente, el presidente Benito Juárez, que lo estaban mencionando, ahí, por eso les decía yo, que como que, es chévere en historia, cuando uno empieza, a conectar estos eventos, y es que el presidente Benito Juárez, es uno de los presidentes, más emblemáticos, y más importantes, de México, siempre, escucho al presidente, AMLO, hablar de él, por eso es que lo recordé, y lo identifique fácil, con la famosa reforma, que hablan acá, ¿no? Lastimosamente, a pesar de toda la lucha, que él tuvo, pues como que igual, y no pudo, ¿no? A pesar de todas, sus buenas intenciones, pues finalmente, Francia, termina tomando, México, y ahí es donde viene, justamente, la gobernatura, de este maxiliano, y de todos estos, franceses, que después empezaron, a revolver, con los de Austria, y con todas estas, influencias de europeas, de España, y bueno, todo este tema, y eso me hace recordar, el evento, del penacho de Moctezuma, porque, si nombraron al maximiliano este, es porque tuvo que ser, justamente, durante esos mismos tiempos, que si bien, no fue reconocido, porque como que, fue prácticamente, casi que ingobernable, su mandato, de este maximiliano, pues sí, pasaron cosas, o sea, sí hubo saqueos, si hubo desacuerdos, si hubo guerra, pero, si no estoy mal, están hablando, del mismo maximiliano, pues estamos hablando, del mismo Moctezuma, y de como, todas estas, reliquias mexicanas, resultaron por allá, en este otro continente, que inclusive, ya he hecho varios videos, también en los que hablo del tema, así que, definitivamente, muy interesante, no lo, no lo socializaba, de esta manera, el 5 de mayo, yo sí sé, que acá se hacen, parades, se hacen paradas, mexicanas, como, celebraciones muy grandes, ¿no? Especialmente, en donde hay comunidades, de mexicanos grandes, entonces, hacen fiestas, hacen bailes, traen mariachis, y bueno, pues es un día, bien, bien importante, así que, me encanta, poder encontrarle, un sentido, a una celebración, no sé, a mí siempre me gusta saber, pero bueno, ¿y por qué hace uno esto? Porque a veces la gente, ay sí, celebremos tal cosa, celebremos tal otra, yo, pero, pero explíquenme, ¿qué es lo que significa esto? ¿Qué? Porque uno va a lo pendejo, uno de palante, y uno a veces no sabe, ni qué es lo que está celebrando, ni por qué lo está celebrando, por eso es que, en cada una de las tradiciones mexicanas, yo siempre he tratado así, pero espere, 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 espere un momentico, ¿qué significa esto? ¿De dónde salió esta celebración? ¿Este baile qué? ¿Por qué así? ¿Por qué el traje? ¿Por qué tal cosa? Bien curiosa en ese aspecto, así que bueno, chévere, continuaré estudiando, historia, para venir a contarles, y que ustedes me ayuden, yo no me las sé todas, trato, trato por ahí de conectar ciertas cositas, y con las fechas, yo creo que uno también se ayuda, entonces, no es fácil a veces, recordar tantas cosas, y tantos eventos, y menos tantos nombres, pero creo que es interesante, me está gustando cada vez más, chévere, 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 me gusta, ahora sí, pasemos a los saluditos, en esta ocasión, quiero darle un saludo muy especial, a Edgar Coloa, dice, hola Alexa hermosa, please, mándame un saludo, un abrazo desde Los Ángeles, California, soy tu fan, bendiciones que digan los éxitos, Colombia hermosa, hi, muchas gracias, muchas gracias, por tus palabras, qué bonitas, de verdad, lo aprecio un montón, por otro lado, tengo a JXF, JXF, mándame un saludito Alexa, yo te veo desde Astoria, New York, soy JX de Puebla, México, Astoria, New York, me contaron las malas lenguas, que hay muchos colombianos por allá, así que JX, cuéntame, si es verdad o no, si ya te hiciste muchos amigos colombianos, por esos lados, eres de Puebla, como el esposo de mi madre, eres de Puebla, como la batalla de Puebla, que estamos hablando el día de hoy, me encanta, y por último, tengo a Robert Girón, dice, salúdame, che, yo de California, soy muy linda persona, tu risa es muy contagiosa, ojalá todas las mujeres fueran como tú, ese che, che, sois, ser argentino me imagino, che, boluda, no sé, ni siquiera sé qué significa boluda, creo que es una mala palabra, pero bueno Robert, muchas gracias por tu energía, por tu comentario, y muchas gracias a todos ustedes por su apoyo, de verdad lo aprecio un montón, y si ustedes también quieren un saludito, es muy fácil, lo único que tienen que hacer es dejármelo saber por medio de un comentario, escribirme desde dónde me saludan, hace cuánto me siguen, cualquier curiosidad, intercambio de ideas, bueno, ahí estamos para charlar, para cotorrear, y también recuerden dejar su like, por estos lados, suscribirse a mi canal, activar la campanita, y apoyarme, apoyarme, que no les cuesta nada, pásense por mis redes sociales, no se les olvide, y ha llegado la hora de decir mi frase favorita, ustedes ya la conocen, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, taranananana, con mi peinado hoy, sí, sí, Colombia, nos vemos en la próxima, chaito, chaito.